Música 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 Ay, ay que dolor de cuello Pero que es esto Buenos días Pero, pero, pero Yo pensé que yo estaba soñando Me daba un dolor así como de comida Y oí a Megan llorando, pero que es esto Que hoy vas a estar grabando 24 horas Cambiando tu vida con tu hermano Música Música Ven que tu fuiste este video seguro Ven acá, mira mi Dios te esta llamando Música Música Hola a todos, bienvenidos a Sandra Ciresac Hoy les traigo un videito que me han estado pidiendo Por los siglos de los siglos men Que intercambie mi vida por 24 horas Con la de mi hermano Ay Dios mio Música Te vas a ir tu papi porque mi vida es bien rica El día entero editando Y yo vacaciones Que rico el día entero jugando Porque eso es lo que hacen Si no, pero el día entero de vacaciones Déjame entrar en el personaje Camina hacia el pipi, mira como si no hubiera un mañana Bueno eso es verdad Voy a jugar Ay que rico jugar Ay chicos Está muy bien desacelerado Que bueno Oye, pero viejo tu eres huevo Mami un pan con mantequilla No te digas con jamón Chivri Un café con leche Pero chicos tu eres huevo Pero este tipo de huevo Mi mamá lo tenia delante ahí Tu no me viste Mira para eso Esto esta sentada Así Menos mal Pero que malo tu eres compadre Madre Que manco el tipo es No mami Te saludo Oye Oye Espérate Espérate No se van a pensar que eso es verdad Es mentira Yo no trato aquí la gente así Cuando tienes hambre Tu maltratas a la gente No, no Mentira Es que yo ni desayuno Bueno pero esta es mi versión de ti Que quieres que te digan Agárrate para la versión que yo tengo para ti Ay dios mio Un día en esta vida Es bien para Titi Preparame el desayuno Pero ya Dame un cafecito bien rico Y una tostadita con mantequilla Bien rica Deja a ver como están mis loquitos contentos hoy Dale que yo ya empecé a trabajar ya Si mira a ver Ay anoche nada más crecí 200 mil followers Buenos días Karim Karim Ay que lindo Dame muchos besitos Dale Ven Ven Karim Oye no Ven en el invento Que yo me subo cariño para la cama No Ah no? No que me rompe el colchón Ay dios mio Además yo no duermo con las patas así todo sucias Que es eso? Que van sucias las manos No baby Oye no me estas dejando meterme al personaje Si tu no te bañas Tu tienes que tener las pies sucias No 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 Con el trapito para la noche se lo limpian Ah con lo de maquillarse Mira 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 Ya lo tengo aquí Dale Puedes me dar un beso a mi No Pobrecito No chicos coge listo estas patas Comen Estas toallitas son lo mejor para desmaquillarse Y para cuando no te bañas Haces así Y te quedan lo más bien Pues tiene vitamina E Tiene muchas cosas buenas No están tan sucios nada Mira Mira lo que tiene son pelo Karim Bueno Ahora es lo que yo termino aquí en mis redes sociales Ella se duerme Ella creo que revisa las redes sociales y después se duerme Entonces Oye mi amor es el frio desayuno dale Levantate Si ya voy ya voy Ya voy ya Ya voy ya Ya voy ya voy Si ya no Dale mi hija que se enfría Esta agradao No Que tu vas a ver Ya me levanto conmigo Si tengo tremendo hambre siempre por la mañana Estoy lista para un nuevo día Si Papá Todavía estás jugando Si 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 Papá Hazme caso Ay me van a ganar el tipo ese Mira para allá que manco Que manco Si mira si 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 Todo lo que tu quieras Vamos papi Ven fuera conmigo Si Te lo voy a decir la mamá Oye ya que terminaste la tarea Papá Si Si La parte si es verdad Miguel No voy a protestar Que no había mucha carne No No está bien Si algo después me hace otro poquito No me voy a perder No me voy a perder Me lo sabía que iba a perder Mami Me embarcaste la partida Me embarcaste Mira para esto Ay Mira para esto No es fácil Me voy a perder Mira que tengo tremendo hambre ¿Qué hago? ¿Qué hago? Titi Pero tu no vas a desayunar conmigo Me voy a desayunar hace media hora Te demoraste cantidad Ay pero esto está frio ¿Tú lo calentaste? Karim Ay pobrecito Yo no debería hacer esto Pero es que me da una lastima Coge No caballero Ya no le doy eso Karim No Karim tiene su dieta No le dejes eso Pipi Es como la tequila Ay dios mio Miren eso Miren eso Que día más lindo Que día más lindo Ay dios mio Lo único que se está nublando Pero no importa A lo mejor empieza a beber Y tiene un arcoíris así Con todos los colores Ay tu te imaginas Con todos los colores Ay dios mio Ay mira las flores Mira Karim Ay dios mio Que me da esto Se están poniendo grandes Y ya mi florecita Tu no me vas a decir a mi Que este murado No es una preciosidad Una preciosura O como quiera que se diga eso Porque a mi El español se me olvidó Mira para Karim Que más se está botando Para haberle dado Karim no Karim no No que tu tienes la bolita Es tuya Dilele a Titi Echale bolita Karim Que tienes hambre Y pobrecito Tu me vas a decir a mi Que tu has visto un morado Como este alguna vez Esto está Lindo 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 Ese es el amor que yo les doy Mira que bueno estoy Mira esto Mami patina Mira Esto hay que mantenerlo Pero esto es poquito peso Ponganle peso a esto De clase de bobería 1 6 7 8 9 12 13 14 15 Soy el animal Voy a hacer un poquito de abdominal ahora Abdominal 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 3 Esto te pone el cuello aquí Super sexy 15 6 7 18 En mi vida he hecho el dominar leo En mi vida he hecho el dominar leo En mi vida he hecho el dominar leo ¿Eso tú? ¿Eso es todo serio? ¿Eso es banco pro y eso es para acostarte a ser pro? Si te das cuenta lo pones para allá y ya se que es así Y esto de aquí Esto es fácil Este es mañana porque Todo no se pasa en un día Mira que bueno me esta quedando esto Esto va a ser 10 millones de vista mínimo Titi tengo hambre ya A ti te toca cocinar hoy ¿verdad? No No Hoy te toca a ti empieza tu día Me toca cocinar a mi hoy Si Yo te digo a ti Todo lo tengo que hacer yo Yo todo Todo en esta casa lo tengo que hacer yo No 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 Pues mira vamos a cambiar Y cocina hoy tu por favor Cocina hoy tu por favor que yo estoy editando Ya estoy casi terminando este video lo que le faltara cuando mas serán 6 horas No Es que hasta sacar el perro Hacer pipi caca lo tengo que hacer yo Yo tengo que hacerlo todo cuando yo te digo Hay que tener cara Ah Déjame aprovechar Vayan todos ahora mismo para el canal de mi hermano Que se abrió un canal de YouTube Tiene como 7 videos Está buenísimo Vayan para allá Mira el pipi en YouTube En la cajita de descripción le voy a dejar el link para que no pasen mi trabajo Acampando 6 horas En el patio de tu casa Extremo Con araña Mosquitos De todo de todo de todo de todo Tengo algo en el cuello Gigi mira Mira a ver tengo algo en el cuello Nada Mira que aquí de verdad me picó algo Bueno hay una mega rebate Haciendo spam es no tan fácil Ay si verdad Vayan para allá a apoyar a mi hermano caballero Que el canal está buenísimo Oye pero pusiste en privado los videos que grabaste conmigo Hace mil años Pero es que eso no tiene nada que ver con los huevos No 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 Que publique también esos videos No es verdad? Bueno está bien Si el inventario de 100.000 si Y el otro que habíamos visto que era de 500.000 Si ese también si si Cómpralo todo Cómpralo todo Papi Cómprame un chocolate Mami ahora los chocolates están muy caros En enero en enero O en febrero Ok Karim vamos 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 Karim Pipi caca Pipi y caca Tú tienes ganas de hacer pipi Yo lo sé Yo te conozco Mejor creo que te conoces tú Haz pipi Ven Ven Karim 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Regálame ahora mismo Un like Porque mi hermano lo hizo bien Bien para eso Todo el día con la bateca Está puesta Es verdad Yo los días que no grabo Me paso el día entero así Recuerden también pasarse por el canal de Pipi Les voy a dejar el enlace en la cajita de información Para apoyarlo En YouTube Y si eres nuevo por aquí y no te has suscrito a este canal Suscríbete Y nunca más estarás triste Un besito bien grande Y nos vemos en el próximo video Muah